Las ventajas de ser mujer Si no quieres trabajar, tu marido te mantiene La esperanza de vida es más larga Y puedes dar un beso a tus amigas sin preguntarles ¿Qué pensará? Tus órganos sexuales no te controlan No te tienes que afeitar todos los días No sudas tanto Te dejan pasar primero y te abren la puerta Si tienes calor, puedes usar falda No le tienes que poner abrigo ni corbata para ir a trabajar Los hijos que tengamos siempre van a ser tuyos Si tienes ganas de orinar, te aguantas y ya No tienes que mentirle a un chico que te gusta Si llegas tarde al trabajo, no te preguntan por qué No te preocupas por quedar calva Con los tacones puedes ser tan alta como quieras Un par de zapatillas te dura toda la vida No pierdes amigas porque sean maricas Descansas sin culpas Te puedes dejar el cabello corto o largo No te tienes que emborrachar para divertirte Si eres pequeña o chaparra, no pasa nada Si no tienes playero o blusa de marca, no pasa nada No tienes que competir por sexo con tus amigas Tus hijos no te tienen miedo Si estás en el Titanic, te salvas Si te casas, te separas 50% para nosotras Llevas una mejor relación con tus padres Aunque tengas muchos hermanos varones, tú siempre serás la consentida Si quedas embarazada, es culpa de él Somos más comprensivas Si él pega, es violencia Si nosotros pegamos, nos defendemos Tenemos más variedad de ropa que los hombres No roncamos cuando dormimos Podemos mirar a un hombre sin pensar en sexo Podemos mirar disimuladamente Si no puedes tener hijos, es porque él es el que está fallando La mujer linda es una diosa El hombre lindo es puto Si estás blanca, te puedes maquillar De cada mil personas que electrocutan Una es mujer No nos andamos acomodando el bulto No tenemos que ir a las guerras Sabemos mentir mejor que los hombres Puedes festejar el día de la mujer Te puedes cambiar el color de cabello si es el jugador de fútbol El rey más importante del mundo es una mujer Inglaterra No sacamos los músculos para las fotos Si tienes frío, le pides el suéter al hombre Y que se joda No tienes que preocuparte por el tamaño Sabemos escuchar No nos crece el pelo en la nariz Eso es todo amigas Suscríbase al canal de Estudio Falconi